Pues sí, digamos que fui muy desleal. Nadie tiene derecho a juzgar. Gente que no nos conoce es la gente que comenta. No conocen las situaciones que vivimos, entonces están opinando realmente a ciegas. ¿Cómo no? Es mi pareja. Entonces, claro que sí, claro que hablo mucho con él. Tras varias semanas de rumores, Sara Corrales y Gabriel Soto han vuelto a ser tema de conversación en los medios de comunicación. Esto porque supuestamente el mexicano estaría enviando románticos detalles a la actriz, lo cual sería muestra del amorío que habría nacido entre ambos hace poco. Según el conductor de televisión Alex Caffey, la colombiana ahora luce un collar con perlas de color café y un detalle rojo, que al parecer el hombre de 47 años de edad lucía antes. Además, dicen que Gabriel también envió una fragancia de la exclusiva marca Joe Malone y un ramo de flores. Y aunque esta situación podría considerarse como algo común y corriente, la polémica que se ha generado por el actor, considerado como uno de los galanes de México, tiene una relación desde hace cinco años con su colega Irina Baeva. Sin embargo, la periodista mexicana Flo Rubio señaló en su programa de radio que Sara Corrales no estaría envuelta en ningún triángulo amoroso como muchos lo piensan, sino que Gabriel Soto e Irina ya rompieron su relación. De acuerdo con la comunicadora, una de las razones por las cuales todo terminó entre los actores es porque Irina Baeva mantenía comunicación constante con su expareja. No obstante, ninguno de los dos ha querido confirmar, y mucho menos negar, esta información. Por otra parte, el periodista Gabriel Cuevas reiteró que el rompimiento entre Soto e Irina Baeva ya es toda una realidad y que de hecho Sara Corrales ha sido un apoyo fundamental para Gabriel en este momento de su vida. A través de medios de comunicación, Cuevas comentó, Gabriel Soto comenzó a perder confianza en la actriz. Él llegó a sentir que la empatía, los temas de conversación con la pareja, la superficialidad y el poco interés de Irina Baeva con sus hijas lo estaban llevando a tener una crisis antes de la boda. Y es que hace varios meses Sara Corrales nos sorprendió al confirmar que ya no se casaría con Rafael Gutiérrez. Hasta hace poco tiempo, ella reveló las razones por las cuales tomó esta decisión. A través de redes sociales, ella comentó, Por muchos motivos, porque no estaba segura, no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes. Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y pues por ahí no era. Posteriormente, resaltó que prefirió hacer caso omiso de todas las presiones que tenía encima y simplemente terminó la relación por su paz y tranquilidad, además de ponerse a ella misma en primer lugar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.